Bueno, Capitán, sin duda que deben sufrir, ¿no? Para quedarse con la victoria, hoy no fue la excepción. Sí, parece que sí, estamos condenados a sufrir. Hoy fue un partido igual a lo que venimos jugando, pero por suerte el equipo está sacando chapa para ganarlo, jugando bien o mal, pero se ganó, así que tenemos toda la semana ahora para trabajar y mejorar las cosas que hicimos mal. ¿Qué nos puede mantener esa regularidad durante todo el partido? Digo, sacan buena diferencia, pero después como que caen en el rendimiento. Eso es lo que estamos tratando de trabajar, porque arrancamos bárbaro los 10 primeros minutos y después nos cuesta mantener ese ritmo, pero bueno, eso es trabajo. Hoy el equipo, en los momentos difíciles, sacó la cara. Sega Fabri jugó un partido bárbaro, el Osito jugó también muy bien y en defensa yo creo que tratamos de neutralizar los lazos que tenían ellos, que era con Radbel y Manuel Forre y por suerte salió bien y sobre todo al último. Vos venías jugando muy buen primer tiempo, pero una lesión te dejó sentado todo el segundo. Sí, sí, una contractura y por miedo Dani no me quiso usar, yo me sentía bien para jugar, pero si había necesidad de usarme iba a entrar, pero no hubo necesidad, realmente jugábamos un partido bárbaro. Qué buen arranque están teniendo, ¿no? Sí, sí, estamos tratando de terminar lo mejor posible antes del receso y bueno, hay que seguir disfrutando de esto. La semana que viene tenemos fecha libre y tenemos 10 días para trabajar el partido de Indú. Bueno, sin duda que 3 de 3 del local es positivo, pero sufre bastante, ¿no? Sí, sí, la clave es mantener la localidad en estos torneos que es difícil ganar de visitante y bueno, mientras se gane está todo bien. Muchas gracias. Gracias a vos.